Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Hoy en la mañanera, el presidente anunció que la Guardia Nacional va a iniciar operaciones este domingo a nivel nacional con 70 mil elementos y que sí habrá elementos de ella en todo el territorio de la Ciudad de México, que ya está acordado con Claudia Sheinbaum. Respondió al cuestionamiento del embajador de Canadá, que acusó ayer a la CFE de no respetar contratos de gasoductos, pero dijo que él mismo dio a conocer que esos contratos eran abusivos, que para él el Estado laico es que no haya una religión oficial o predilecta y que se respete la libertad de creer o no creer y que no hay violación al Estado laico por solicitar asociaciones religiosas que difundan la cartilla moral. Dijo que se fusiona la Lotería Nacional con pronósticos deportivos para ahorrar. También dejó al final a María Elena Álvarez, la directora del Conacyt, quien presentó su estrategia para la ciencia y la tecnología en México. Dijo que del total de los recursos que se destinaron en el sexenio pasado, más de 31 mil millones de pesos fueron transferidos a entidades privadas, que en el gasto para innovación México subió siete lugares, pero que en la eficiencia bajó 16. Dijo que hubo fuga de recursos. Escuche esto, es inaudito. Quinto Elemento Lab y Animal Político descubrieron que Emilio Lozoya, el prófugo, exdirector de Pemex y acusado en el caso Odebrecht, y el flamante fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, tienen algo en común. Los dos encargan sus asuntos legales personales al mismo abogado. Sí, Javier es el abogado personal del acusado y también al mismo tiempo de aquel que lo tiene que llevar ante la justicia. Pero no se preocupe, porque el fiscal ya dijo que no hay conflicto de interés. Se acercan las vacaciones y habrá gran cantidad de turistas en la Ciudad de México. Por ello, el gobierno local lanzó una campaña en la que la nombran Capital Cultural de América y pretenden convertirla en la tercera ciudad más visitada del mundo. Claudia Sheinbaum informó que se hizo una alianza con la iniciativa privada y con colectivos sociales para que sean promotores del turismo en la ciudad y se espera la visita de más de 7 millones de personas, lo que sería un 2% más con respecto al verano del año pasado y una derrama económica importante de 30 mil millones de pesos. Todo se oye muy bien. Ojalá que aunque sea con ese motivo, mejoren la seguridad. Ojo con esto. Ayer Trump dio una entrevista horas antes de partir rumbo a Osaka a la muy esperada reunión del G20 que comienza mañana. Se mostró exultante de cara a la reunión que va a tener con el chino Xi Jinping y dijo que la economía de China se está derrumbando y que por eso quieren un acuerdo que las empresas están yendo del gigante asiático. Dijo que está listo para ponerle aranceles a todas las mercancías chinas que llegan a Estados Unidos y de paso aprovechó para amagar con una posible denuncia contra Facebook y Google porque dice que favorecen a los demócratas y él anda en campaña. Y cerramos con esto. Un grupo de investigadores sembró 17 mil carteras en 355 ciudades de 40 países, unas con y otras sin dinero pero con tarjetas de contacto para saber cuánta gente la regresaba a su dueño. La tendencia indicó que la mayoría de la gente no se quiere sentir ladrona y se regresó más del 51% de las carteras con dinero y sólo 40% de las que no tenían billetes. Y esa tendencia se confirmó en todos los países menos en dos. Perú y México. Ahí están las breves. Gracias por estar. Si quiere más información ángelmetropolitano.com.mx